La historia parece repetirse en Glee. El novio de Becca Tobin, quien interpreta a Kitty en la serie musical, fue encontrado muerto en un hotel de Filadelfia. Según reportes de TMZ, el cuerpo de Matt Bendick fue hallado por la encargada de limpieza y no se ha aclarado si la actriz estaba presente en el momento. Médicos forenses no han confirmado las razones de su muerte, pero los mensajes de condolencia implican que fue algo inesperado y desagradable. Sain Malik de One Direction no escatimó en gastos al llegar el cumpleaños número 21 de su novia Perry Edwards y regalarle una fiesta tematizada con un valor de 80 mil dólares. El evento se caracterizó por contar con atracciones de feria como trampolines, columpios e incluso una pequeña rueda de la fortuna. A la fiesta asistieron todos los miembros de One Direction y Little Mix y, según testigos, Sain y Perry actuaban tan cariñosos que parecía el ensayo para su futura boda. Una persona cercana a Ryan Gosling e Eva Méndez reveló a la revista People que la pareja no podría estar más emocionada por la llegada de su primer hijo y que Eva ha encontrado en Ryan a la persona con la que realmente quiere estar. La noticia cayó como una verdadera sorpresa al no haber sido visto indicio alguno del embarazo de Eva, quien se cuidó mucho de ser fotografiada y ha usado exclusivamente ropa holgada. Y esto fue lo que sucedió hoy en Quien.com. Nos damos play la próxima semana.